Escuchen bien, siervas humanoides, faltas de orramanza. Vimos un video pasado donde nos atacaron a los solteros. En esta preciosa hora, aleluya, hemos venido con los punchlines necesarios para defender el honor de los solteros. Y queremos decir cuáles son esas cosas que nosotros los solteros cuestionamos de las mujeres solteras. Entonces tú estás soltera, pero vives buscando un hombre de Dios y tú misma no quieres ser de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? El hombre de Dios tiene que dormir con su cabeza, con su patrón fino. ¿Cuál es el mayor problema de las mujeres cristianas? Sencillo, las expectativas. Las expectativas incorrectas. Te voy a poner este ejemplo. ¿Tú sabías que un hombre, cuando le dice a una mujer, va a morar, es porque está en serio? Pero cuando una mujer le dice, va a morar a un hombre, ¿por qué está dudosa? Claro, una mujer, oye, claro, una mujer, una mujer que le gusta a un tipo, no ora porque sabe que le gusta y ya no ora. Entonces, las mujeres, lastimosamente, no están buscando a un hombre como la Biblia dice que tiene que buscarlo, sino como la sociedad le dice que tiene que buscarlo. Entonces, por eso es que hablamos de gispetas, por eso es que hablamos de cuartos, pero no hablamos de la ayuda, de la oración. Y después tú me dices, que no, que es que ellos son muy acelerados, eso vi en el video pasado, es que ellos son muy acelerados, y eso, póngase para su número. Pero, sierva, usted tiene que saber lo que usted está pidiendo, ¿entienden? Entonces, yo creo que el problema de la mujer cristiana es las expectativas incorrectas que tiene. Tiene en su mente que va a tener un hombre de X manera y no se prepara para meter mal con un hombre de esa envergadura. Ese es uno de los problemas que yo creo que tiene la mujer cristiana. Aparte del cotice, que esa cosa está demasiado. Yo tengo una amiga que tiene 36, ¿ya? Y nada más me dice, ¿qué hago? Y yo cambia. Claro. Ok, vamos a ver. ¿Qué hace a una sierva de Dios Dalila? Aquí lo vamos a hacer sencillo. Al final de la frase que yo digo, usted va a decir Dalila. Bien. Si una sierva dice que le gusta la música de Romeo Santo, es una... Dalila. Si una mujer dice que su actriz favorita o su película favorita es Harley Quinn... Dalila. Si le gusta las 50 sombras de Grey... Dalila. Dalila. Es una calaza. ¿Entiendes? Mira, si es una sierva, oye, que a las 2 de la mañana... Porque a veces uno, ¿sabes? Los otros los bajos. Por algo, 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 ¿tú sabes? ¿Tú sabes? Te ven en línea y te dicen hola con una carita así, mira. ¿Tú sabes? Es lícono. Es lícono. Es lícono. Es lícono. No, es lícono de WhatsApp. ¿Qué, qué, qué, qué? Si ella te manda ese mensaje a las 2 de la mañana, es una... ¡Dalila! No se diga más. Vamos a ver. ¿Qué debe tener una mujer para enamorarte? Pon la música ahí de... Bueno, una mujer para enamorarme, Jan dijo algo que a mí me... que valoro mucho y es que tiene que ser sencilla. De un espíritu humilde. Hay muy poca mujer humilde. Cuando tú eres una tipa humilde, que no se maquilla tanto, y que tú puedes obtener una conversación con ella fluida, que aparentemente te gusta, te agrada, tú no tienes que buscar más nada en la vida. Una mujer inteligente, que sepa hablar, que tú estás hablando de un proyecto, y de momento tú dices, mira, ¿pero tú puedes hacer tal cosa? Uno se derrite. Uno dice yo... Si uno no tiene cuarto como yo, por ejemplo, uno dice... ¡Ey! Claro, eso eres tú, que tienes cuarto. Por ejemplo, Jan y yo, Jan y yo, que somos dos muertos de hambre, que soñamos mucho con tener proyectos, y se acerca una tipa que dice, pero mira, ¿podemos hacer tal cosa? Uno dice, uno lo ve. Uno ve a esa mujer con dos signos de... ¡Wow! Esta mujer que me va a sacar de la boya. Eso, una mujer para enamorarme, yo creo que tiene que tener ese sentir de emprendedurismo, no como el emprendedurismo ahora, que se meten a amos, disculpa. Sino como ese sentir de avanzar, de crecer en Dios. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Qué es lo mejor y lo peor de estar soltero? Esto yo estoy claro. Lo mejor de estar soltero es que la soltería te da la oportunidad de prepararte económicamente, de prepararte físicamente. De prepararte mentalmente, de prepararte en todos los sentidos, de comprarte tu carrito. Mira, Randy, ¿cómo se hace con su carrito? Y Feli Aquino, que aunque está joseando intensamente, porque tiene su carrito. Entonces, ya uno no está en ese reglón de los siervos que las mujeres nunca miran. Porque como dijo el varón, si tú no estás montado, te va feo. Eso es lo mejor de estar soltero, que tú aproveches el tiempo y prepárate. Ahora, lo peor de estar soltero, la Biblia dice que no es bueno que el hombre te solle. Eso es lo peor de dar soltero. Y a veces uno, tú sabes, le pasan cosas. ¿Qué consejo le das a esos solteros que están deseosos de una pareja? Mi papá me dijo lo siguiente. Antes de Dios poner al hombre en el huerto, creó el mundo, creó el Edén. Y después que estaba todo seteado, puso el hombre. El hombre se pasó a trabajar como un... Y después, fue lo que puso a la mujer. Entonces, mi papá me dijo, antes de tú conseguir tu sierva, prepara tu Edén. ¿Cuál es la mejor y cuál es la peor cotorra que tú has dado? Señores, tú saques los raperos, tenemos... Tú sabes, ok. La peor no me acuerdo, honestamente. Pero le voy a dar la mejor, la mejor. Después que usted tiene una conversación fluida con una joven, donde ella se ríe de cualquier cosa que usted diga, y siempre, en toda conversación, hay un momento de silencio. En ese momento de silencio, a mí una vez, me salió lo siguiente. Señores, fenomenal, no falla. Un momento de silencio, así incómodo. Yo la miro así. Le digo, dime algo. Y ella me dice, ¿qué tú quieres que yo te diga? Y yo le dije, no, que sí, ya. Señores. Señores, señores. Se puso verde, amarilla, color de color rosa, naranja, de todos los colores. La pregunta es, ¿te dejo que sí? ¿Te puedes reutilizar? Es reciclable, es reciclable. Es reciclable. La peor, que no fue la peor, sino que yo fui de una manera incorrecta. Wow, usted ya está sudando, Dios mío. Ella de seguro va a ver este video. ¿Qué pasa? Que una vez, yo estoy en Algor Amor, y estoy conociendo a una joven, me llama mucho la atención, y yo me siento así, parece que ella era una Dalila. Parece ser que era una Dalila. Y yo le digo, mira, y dime, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué tú estás planeando a largo plazo, a corto plazo? Y ella me mira así. ¿Y eso que tú me vas a preguntar, muchachos? Y a mí se me destruyó el corazón. Qué loca. Entonces, yo estaba buscando maíz y encontré paja, señor. Y no, ese era bueno. Ah, bueno, no es la Dalila. No, no es la Dalila. Gracias.